Tenemos el absurdo salvaje, que son estas notas que ni cómo ayudarles, donde tenemos el hashtag Gladys, donde tenemos este tuit de Aristegui, donde una horca llamada Gladys se hizo viral porque, bueno, uno empezó justamente con ataques, básicamente está hundiendo yates privados. Pero porque tuvo un accidente. Exactamente, ya justamente biólogos marinos y oceanógrafos están diagnosticando su conducta donde evidentemente hay un evento traumático con... Con esta terapia. Con humanos, ajá, con maltrato animal. Lo que nos está agobiendo es que nos la devuelvan. Porque además, aquí el otro tema es que ya ha empezado a enseñar a una escuela de otras orcas a atacar a los veleos en las costas de Gibraltar como venganza. Ahora, esto es importante, en el último censo, según Life Science, en 2023 arrojó que solo quedan 35 orcas ibéricas. A ver, maestro, yo le pregunto. A ver, ¿por qué como raza humana, Gandaya raza humana, nos asustamos tanto cuando otra especie animal se empieza a portar igual de Gandaya que nosotros? ¿Hello? O sea, aquí los Gandaya somos nosotros. Y muchas veces, a ver, los maltratamos, los sacamos de su hábitat, nos los comemos, los utilizamos, nos divertimos con ellos. A costa de ellos. A costa de ellos. Eso de nadar en delfines y con orcas me parece una aberración. Y ahora que están reaccionando a décadas, a años, a siglos de este abuso, ahora nos va, ¡ay, animal salvaje! Salvaje, nosotros que nos hagamos. El crimen organizado. Y por eso tenemos este meme. Regálenos el meme antes de que nos vayamos, por favor, a nuestro... ¿Qué prefieres? ¿Qué pasaría si Gladys fuera mexicana? ¿Qué pasaría si Gladys fuera mexicana? ¿No? Está en caleta. Por supuesto, en caleta caletilla. ¿No? Antes no lo hicieron con un pecero marino. Pero bueno, tenemos... Si se sube en un pecero aquí, la madrada sería la orca. La madrada sería la orca, es correcto. ¡Suscríbete al canal!